Tutoriales Hoy vamos a descubrir 4 trucos especiales para aprovechar de mejor manera la plataforma de series y películas en streaming Netflix El primero, cómo crear usuarios para cada uno en casa De esta manera usted va a evitar que Netflix le esté recomendando series y películas para niños Usted podrá crear hasta 5 perfiles entrando a la opción de manejar perfiles desde la versión de internet de su servicio de Netflix Sepa cómo personalizar los subtítulos El modo por defecto de los subtítulos de Netflix es el de las letras amarillas con sombra gris Pero usted puede ir más allá de escoger el idioma y puede elegir tipos de letras, tamaños, entre otros ajustes Estos cambios los puede hacer desde el menú su cuenta también en la versión digital en internet de su cuenta de Netflix En algunos dispositivos como los que usan el sistema iOS La personalización de subtítulos debe configurarse en el aparato y no en la versión para navegador Use el celular como control remoto Dispositivos como el Apple TV o la Playstation permiten usar el control del aparato para manejar las opciones de Netflix Sin embargo, una buena manera de tener un control siempre a la mano es configurar el celular como un mando a distancia Esto lo puede hacer como primera opción usando Netflix mediante un Chromecast, el stick de Google, que vuelve al televisor un espejo del teléfono La otra es correr la aplicación de Netflix a la vez en su teléfono y en su televisor inteligente En el caso del Apple TV, la app Remote hace que el teléfono controle el dispositivo como lo haría su diminuto control remoto Aprenda a borrar títulos de su historial Si quiere ocultar la predilección que tiene por películas de Adam Sandler o sencillamente no quiere que influyan en las recomendaciones que Netflix le hace Usted podrá hacer desaparecer esos títulos vergonzosos o irrelevantes con solo ordenar su historial en la versión web de Netflix Entre a su cuenta y busque el menú Actividad Allí verá la lista de todo lo que ha visto incluyendo reproducciones parciales A continuación, seleccione lo que quiere borrar y arrastrelo a la papelera